Creo que todos estáis apuntados, ¿no? ¿Hay alguien que no se haya apuntado en la web? Yo creo que esta vez no me ha apuntado Yo no me ha apuntado Es que me siempre lo apunto Para ti te avisamos por Twitter Los nuevos sí estáis apuntados, ¿no? Vale, pues ahora después de lo dejes también un poco Que pida a la gente intervista, ¿no? Sí, podéis ir viviendo ya Entonces ya sabéis de qué va Los que no os habéis apuntado Ya sabéis de qué va la charla, ¿vale? Jaime se va a presentar Y nos va a hablar de Api ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, sí No sé Silencio, por favor Bueno, en esta charla vamos a hablar sobre Api Y en concretamente Api Red Y buenas prácticas, sobre todo buenas prácticas Y un ejemplo Primero me presento Soy Jaime Sares Y llevo más de tres años trabajando con Api Y distintos proyectos Siendo autónomo Y actualmente estoy trabajando con mi mento Bueno, al principio ¿Quién ha usado alguna Api alguna vez? Ya sea externa o interna O sea, que prácticamente todo el mundo O sea, que esta parte me la salto, ¿no? No, no, no Vale, según Wikipedia, creo Una Api es un conjunto de sus rutinas, funciones y procedimientos Que ofrece cierta biblioteca Para ser utilizado por otro software O una capa de extracción Simplemente lo que hace Extraerte, por ejemplo, los datos Todas las peticiones que tú le quieras consultar, etc Y ahora nos vamos a centrar en lo que es la charla Que es ApiRest ¿Qué es una ApiRest? No me acuerdo la página donde la miré Una ApiRest es un servicio que provee de funciones Que nos dan la capacidad de hacer uso de un servicio web que no es nuestro Me explico Por ejemplo, Twitter Un ejemplo muy básico, Twitter O GitLab Por ejemplo, GitLab tiene una Api Que tú le puedes consultar los repositorios Le puedes consultar los repositorios Dependiendo de los usuarios Ya sean públicos o privados A través de peticiones Y bueno, ¿qué es Rest? Pues Rest es una transferencia de estado representacional Describe cualquier interfaz entre sistemas que utilicen directamente STTP Que te devuelvan datos Ya sean en JSON, en XML, etc Un ejemplo gráfico Es muy fácil Tenemos nuestra aplicación Le hacemos una petición a la aplicación externa Ya sea Twitter o Facebook o lo que sea Y nos devuelven datos Eso simplemente es una Api Tú le haces una petición con X parámetro O sin parámetro Y te devuelven datos Algunos ejemplos Iba a poner GitLab en un último momento Pero bueno Un ejemplo de aquí que me mola bastante Es Stripe Que tiene una Api bastante buena No sé si alguno la habéis usado De pasarela de pago Sí, de pasarela de pago Y es bastante buena ¿Qué ventajas tiene usar una Api? Pues la primera es que Separa el cliente y el servidor Por lo tanto Puede ser usada para IOS Para Android Para Web Para todo lo que sea Independencia del lenguaje A ti te da igual Que la Api te echa en Python Que te echa en Django Bueno, en Django En Ruby En PSP O en cualquier otro lenguaje Y escalabilidad No tener estado No tener estado Quiere decir que Normalmente las Api No guardan las sesiones De los usuarios O sea, cada Api O sea, cada petición es independiente Y no No recuerda al usuario No recuerda ninguna petición Y ahora vamos a las buenas prácticas Las buenas prácticas Sobre todo Hay que usar todos los métodos El GET Ya sea para obtener un listado O obtener solo uno El POST para crear El PUT para actualizar El PATCH para actualizar Que creo que no está reconocido todavía El PATCH como oficial Pero es para actualizar parcialmente Y el DELETE para eliminar También hay que usar los códigos HTTP Que esto es bastante importante Porque le da bastante información Al consumidor Ya sea un 404 Para cuando no existe La consulta O lo que sea Un 401 Cuando no está autorizado Etcétera Devuelve JSON O JSON Como le digáis Que la verdad es que Es bastante más visual Bastante más rápido Que XML Y ahora prácticamente Todas las Api Devuelven JSON Y no XML ¿Qué son esas dos? Son las búsquedas En Google Trends Ah, de JSON Y las otras XML De XML Las URL Por favor usar nombres Y nunca verbos No pongáis editar No pongáis nada Si queréis hacer una Api de animales Pues ponéis animales Ponéis comentarios Ponéis artículos Pero no pongáis ni crear Ni editar Para eso están los métodos Que vimos antes De get, post, etcétera Siempre en plural No podéis poner barra No podéis poner barra usuario Cuando se está refiriendo Muchos, etcétera Aquí, muy bien Aquí tenemos un ejemplo De por ejemplo Una Api Una Api Que el getPost Devuelve todos los artículos El getPost Cuando le pasa un ID Devuelve solo el artículo El post crea un artículo El put actualiza un artículo Y el delete lo elimina Y ahora ejemplos de URL Con relaciones Que esto lo veremos más adelante Lo que he dicho antes Siempre en plural Y siempre en nombres Imaginaos que queremos devolver Todos los comentarios De un artículo Tenemos que hacer una petición GetPost El ID del post Y los comentarios Esto la verdad Que facilita bastante La tarea A los que usan nuestra Api Porque saben En todo momento Lo que estamos devolviendo Etcétera Siempre podemos hacer Por ejemplo Que post Cuando hagamos una petición getA Post y el ID Devuelva todos los comentarios Pero le estamos dando Más información Al consumidor Que el no sabe Que le van a llegar Por ejemplo Los comentarios Aunque esto Lo vamos a ver También más adelante Esto es bastante Lo mismo Bastante útil Añadir orden Faginación Y búsquedas O sea No es lo mismo Que ustedes deis Una tira de 50 post Al usuario Y el usuario sea El que tenga la zona coordenada Internamente Siempre tenéis que Digamos Gestionar Todas las peticiones O sea Todos los Digamos Facilitar la tarea Al Al consumidor De nuestra Api Ya sea Filtrando por paginación Ya sea Ordenando Ya sea Permitiendo búsquedas Etcétera Lo que he estado Hablando antes De las relaciones Siempre es bueno Permitir Aunque esto no es No es tan Obligatorio Digamos Pero siempre es bueno Permitir las relaciones Por ejemplo Imaginaos Una aplicación Android Que os hace una petición A todos los artículos Pero a su vez Quiere Cada usuario O sea El usuario El autor del post Y todos los comentarios De ese post Si no Añadierais relaciones Tendrían que hacer Tres consultas mínimas Una para todos los artículos O bueno Tres consultas No, sería una consulta Por cada usuario Y una consulta Por cada comentario De cada artículo O sea Que tela Lo que hablé antes Autenticación sin estado Siempre que hay que Es una Api No guardar nada en sesión No guardar nada Porque lo bueno Que tiene las Api Es que eso Te lo ahorras en memoria Todas son peticiones Tu generas tu Api O el token Y a raíz del token Es como se autentica El usuario Se acabó No hay sesiones No hay nada más O sea Que el servidor Nunca recuerda La anterior petición De un usuario Otra cosa Bastante importante Son los errores Hay que devolver los errores Y hay que devolverlos Muy bien ¿Por qué? Porque no es lo mismo Que te devuelvan Esto Que tú dices Coño, vale Y que coño ha fallado ahí No tengo ni idea A que te devuelvan esto Que tiene El status Y a ok O si no El mensaje El código de error Y el error code Es algo que utilizo yo Que es para que el consumidor Digamos Sepa que errores O sea Tenga un código Para por ejemplo Pillar todos los errores De validación Todos los errores Del servidor Y actuar en consecuencia Esto se puede Extender más todavía Que sería Devolviendo una raíz De errores Porque Que la llave Sea el campo Y los valores Sean todos los errores De ese campo Quizás para el usuario Que usa la aplicación No es útil Pero si para Para el desarrollador Que usa nuestra API Versión nuestra API No quiere decir Que nosotros Estemos metiendo cambios Y estemos jodiendo la vida A los desarrolladores Que usan nuestra versión 1 O sea Siempre es bueno Si vamos a meter Un cambio muy gordo Meterla 1.1 O incluso la versión 2 Documenta tu API Y obviamente Pongo la documentación De Stripe Que no he visto una mejor O sea No he visto una documentación Que esté mejor Que la de Stripe Generadores de documentación Aquí os dejo algunos Los tenéis tanto Con Markdown O con Comentarios en bloque Simplemente Arriba de la función Que devuelven los datos Le ponéis Lo típico Arroba No sé qué Y os hace el documento Automáticamente No reinventen la rueda No sé si en Raze Hay otro No lo he usado Pero si he usado Raze Framework Que te crea Digamos Toda la estructura Todas las peticiones Te lo monta todo Y en Laravel Existen dos paquetes Que yo normalmente Uso el de abajo Que ahora lo vais a ver Clientes REST Yo he probado Postman Y Pound Y REST client No lo he usado Un cliente REST Simplemente te ayuda A hacer peticiones A ya sea Gets Post, etc Postman es bastante bueno Porque sincroniza O sea Tú puedes tener colecciones Y puedes tener Todas las colecciones De una API Y reutilizarlas O también tienen Variables de Entorno Creo que se llaman Que si por ejemplo Tú usas un login No tienes que poner Ese token En cada petición Simplemente lo pones Como variable De entorno global Y la usas Y la usas En todas las peticiones Y ahora Quiero que veáis Algo Aunque antes Voy a ver A jugar Depuradora Vale No sé si veis bien El código Bueno Antes os voy a poner Digamos Yo tengo Una base de datos Creada Con datos falsos Que la Que la tenéis aquí Tiene X usuarios X artículos Con sus datos Etcétera Y X comentarios Un artículo Está escrito Por un usuario Un comentario Está escrito Por un usuario Y está escrito En un artículo Una base de datos Sencilla Si veis Os voy a poner El ejemplo Del arable Tenemos Dos rutas creadas O sea No hay más Con estas Cuatro líneas De código Cinco Vamos a usar Todas las peticiones Ya sea Get Post Put Y delete Absolutamente Todas No sé si conocéis Laravel O algún otro Framework Pero Laravel Tiene un ORM Bastante bueno Que es Eloquent Un modelo Simplemente Es una representación De alguna tabla De la base de datos Aquí Por ejemplo El modelo Post Tiene Esto significa Que puede Digamos Asignar masivamente Todos estos campos Ya sea por seguridad Porque por ejemplo En una tabla de usuarios Pues no está bien Cambiar la contraseña Masivamente Simplemente Debería hacer manualmente Y después tenemos Las relaciones Declaradas Ya sea El artículo Está relacionado Con los usuarios Y está relacionado Con los comentarios O sea Una estructura muy básica Lo único que quería hacer Es artículo Usuario Y comentarios Para enseñaros Como va Perdona ¿Eso es el controlador? No Este es el modelo Aquí el modelo Simplemente Tiene declarado Las relaciones Es un modelo Muy básico Lo único que hace el modelo Es eso Representa A una tabla De la base de datos Y te ayuda Con todas las consultas Que sea Ahora si que vamos a ver El controlador Como ves Tengo dos preparados Obviando ¿Por qué tenías dos? Ahora Ahora lo vas a ver Obviando todo lo de arriba Que simplemente son Importaciones De clases Lo único que tenemos Un método constructor Que lo que hace Es inyectar el modelo En una variable del controlador Y tenemos el método index El método index Como veis Es muy visual Y fácil de entender Devuelve todos los artículos ¿Vale? O sea GetPost Devolvería todos los artículos También tenemos El método de guardar Que tiene validación Tenemos el método show Que lo que hace Es devolver un artículo El update Que lo actualiza el artículo Y el destroy Que lo que hace Es eliminarlo O sea Tenemos En 51 Y una línea Bueno 50 líneas de código Tenemos una API De artículos Donde podemos Obtener todos los artículos Uno Crearlo Actualizarlo Y eliminarlo Y ahora vamos a ver Si esto realmente Está funcionando Por ejemplo Si yo hago Si yo hago Esta O sea No sé si veis bien La Si, si Se ve Lo pongo Lo pongo a resolución Más chica Bueno Lo voy diciendo Si pero El json Yo decía Por la url Pero vamos La url Como veis Uso El dominio Que es Betavir 2 Porque estaba preparando El 1 Para hacerlo aquí Pero como no da tiempo Betavir 2 Punto API O sea Barra API Sería para separar Todo lo que es Nuestra aplicación Y decir que es una API V1 Que es la versión Simple que declarar versiones Y post O sea Hacemos una petición Get Y veis como Nos devuelve un json O sea Cuantas líneas de código Se han usado Para devolver Todos los artículos Prácticamente Ninguna Que pasa Que no podéis filtrar No podéis ordenar No podéis hacer Absolutamente nada Esto funciona Por ejemplo Si le ponéis Barra 1 Y nos devuelve Un artículo Claro Por navegador No podemos hacer Peticiones Pero lo podemos hacer Por post Porque no se si va Muy bien Uy los spoilers Por ejemplo Vamos a hacer Una petición post Eh Y le vamos a pasar Un json Le vamos a pasar Un título Y un contenido Y el usuario Que lo ha escrito Que supongo Que existirá El usuario Con el id 1 Vamos a hacer Una petición post A Barra API Barra v1 Barra post Lo que deberá hacer Es devolvernos Que el post Se ha creado correctamente Y aquí nos está devolviendo Un O sea Que se ha creado Correctamente Si nos vamos A la base de datos Vamos a ver Que el artículo Ya existe aquí Nuevamente Vamos a mirar Otra vez Las líneas Las líneas Que influyen Y son 1, 2, 3, 4 Y 5 líneas Para crear un artículo En la API Y ahora ustedes diré Bueno Y si no le pasas El título Que pasa Vamos a probar A no pasarle el título Y como veis Se dice Que los datos Que ha recibido No pasan La validación O sea Está validando Lo que es una API Con 5 líneas de código Bueno El update También funciona Y el destroy Igual Como veis Hay que usar siempre Los códigos De HTTP Para decir Por ejemplo El 204 Es que no tiene contenido Por lo tanto Cuando el autor Elimina Por ejemplo Un post De la base de datos Ese contenido Deja de existir Por lo suyo Debería devolver Un 204 Y ahora Vamos a ver La versión 2 De la API Que si os acordáis ¿Estás usando algo Para que las respuestas Te las procesen En JSON o algo? Porque solo haces el Find Claro 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 Solo Si tú no le pones Ninguna vista Ni nada Te devuelves Un 204 Eso lo haces Sin ningún tipo De módulo De no tiene Complemente Estás viendo el código No tiene absolutamente Nada Por eso te digo Que hacer API Por ejemplo El Laravel Que es lo que yo hago Es muy fácil Claro Ahora mismo No puedes filtrar No puedes hacer Absolutamente nada Pero estáis viendo O sea Que línea de código Es esta Que devuelve todo O sea Tú aquí puedes poner Un where Lo que sea Y te lo devuelves Filtrado Y ahora vamos a ver Lo bueno Eso lo hace Lo bueno Eso lo hace El Laravel Laravel Tiene Digamos Si Tiene Una interfaz Que lo que permite Es devolver O sea Devuelve JSON También tiene métodos ToArray Etcétera Que ya modificas Tú como tú quieras Pero si tú devuelves Un modelo Devuelves JSON Yo no sé Es importante Que digas Que los requests De donde vienen Esas validaciones Que el título Antes no lo has pasado Te ha devuelto un error Y como nos hemos indicado Que funciona el record Vamos yo Quieres ver esto ¿No? Exacto Lo único que hace Internamente Es el request Lo que hace Obtiene todos los datos Del request Y el segundo parámetro Le pasamos un array De validaciones O sea No he visto otro framework Que tenga unas validaciones Tan buenas Como Laravel No sé Rails Tiene algo parecido A validar ¿No? Mayormente porque Laravel es Rails Pero por ejemplo Estaba en Yank Y es que no O sea Es increíble La validación Que tiene Laravel Lo hace todo internamente Etcétera Si nos vamos Al método Por lo único que hace Obtiene el request Y si falla la validación Lanzo una excepción No tiene más historia Ahora Esa excepción La estoy La estoy cazando yo Pues claro Laravel Desde un primer momento No te devuelve Un JSON como error Es más Si yo hago la petición aquí Y digo Vale Dame el El 1000 Me da un error HTML ¿Por qué? Porque yo en el postman Le estoy pasando Como cabecera Que solo me devuelva Este No es Este Que solo me devuelva JSON Yo solo acepto JSON Por lo tanto Laravel me devuelve JSON Os voy a enseñar El archivo de errores Que es el que gestiona Laravel O sea Todos los errores Todas las excepciones Que se lanzan Pasan por este archivo Entonces Simplemente En el método render De renderizar un error Le tengo puesto Que si la petición es Ajax O quiero JSON Me devuelvo JSON Claro Esto lo podemos Ahora mismo lo tengo Así en básico Tú le puedes meter Que todo O sea Te devuelva absolutamente Todos los errores Todo lo que tú quieras Como tú quieras Y la estructura que tú quieras ¿Haya modificado el método Del render De las validaciones? No Render O sea El método render Renderiza un error O sea Cualquier excepción Cualquiera Tú aquí puedes meter La excepción que tú quieras Y vamos Yo tengo esto Que si es Ajax O quiero JSON Pues simplemente Me devuelve un JSON Lo único que hace esto Es devolver La vista ya pintada Con el error y tal Y ahora vamos A lo guapo Que si Os acordáis Había una librería Que puse en Laravel Que es esta Vamos a ver Las líneas de código Que tiene Lo mismo que antes Y tiene el index Que tiene Bueno Esto se puede poner En una línea Tiene una línea de código Vamos a verlo O sea Este es el método Parsea Múltiples Lo que sea De primer parámetro Le pasamos El modelo El modelo que queremos Que es un post Como segundo parámetro Le pasamos Que esto también puede estar vacío Simplemente son los campos Que tú quieres que se busquen O sea Campos de búsqueda Que el usuario pueda Buscar Por ejemplo Quiero todos los artículos Con título Laravel Pues si quieres que se filtre Por título Lo tienes que añadir aquí Y se acabó Y ahora vamos a ver Cómo funciona esto Si yo por ejemplo Hago un V2 post Veréis que Es idénticamente O sea Es igual Clavado A la versión 1 De De la API Pero que pasa Si yo le paso Como parámetro Que solo quiero El campo id Y si quiero el id Y el título Y si quiero Que me de los datos Del usuario O sea Con una línea de código Y una librería Os monta una API Absolutamente completa O sea Tiene lo que queráis También podéis meter Los comentarios Por ejemplo Este no tiene comentarios Este tampoco Este tiene uno Este tampoco tiene Después tenéis Por ejemplo Paginación Creo que era Ahora mismo Me quedó en blanco Lo tengo que tener Aquí montado Antes Te has mostrado Un ejemplo Y ponía page Y per page Si Cuando estabas En la diapositiva No sé si era Pero claro Esto no es De esta librería Bueno Por ejemplo Si queremos Ordenar post Por la fecha de creación Simplemente Le tenemos que pasar Menos En la fecha de creación Y te la devuelve Ahí está Y si le quitamos El menos Pues lo devuelve ascendente También tiene disponible El parámetro Q Que lo que hace Es buscar Por ejemplo Este artículo Que pone dolores Pones dolores Y te das Todos los artículos Donde la palabra dolores Este incluida Ya sea En el título O en la descripción Joder Me he quedado ahora Bueno Voy a mirar La documentación Y ahora os enseño También otra cosa Bueno También decir Que O sea Podéis filtrar Por O sea Digamos Que este Esta librería Lo que hace Es Lee tu modelo O sea Busca Todos los campos De tu modelo Y te permite Por ejemplo Hacer Que el ID Este entre El 1 O sea Que me devuelva El 1 Y el 4 Y solo te devuelve El artículo 1 y 4 O sea Tú estas reglas No las estás declarando Nunca En ningún sitio Pero te está leyendo Los campos De la tabla De la base De datos Ya sea ID Ya sea Título O ya sea El campo Que sea En la documentación Veréis Que podéis filtrar Por Prácticamente Todo O sea Os monta Absolutamente Todo De la API Claro Claro Esta librería Yo estoy haciendo Ejemplo El Laravel No No digo Laravel Digo Usa Laravel Y usa Otro ORM Porque usa Una base de datos Que no es relacionada Un modo No Claro No Claro Pero El Laravel Siempre Tienes que usar Eloquent ¿No? No Existe otro Que es Fluent Que actúa Más a raíz De base de datos Y tiene menos Validación Que Eloquent Y con Eloquent No puedes trabajar Con cualquier Sistema De base de datos Si Digamos Hay adaptaciones Que te extiende Eloquent Oficial No Pero si que hay De terceros Limit Joder Por ejemplo Haces limit 1 Y te devuelves Un artículo Si quieres Por ejemplo Que te devuelva El segundo Ya lo lié Ya no me acuerdo Cuál era Y seguimos Limit Y offset Ups Y veréis Que me da El segundo Artículo Si pongo Dos Tres Y va paginando O sea Yo le puedo decir Que me limite A cinco Y que me devuelva La tercera página O sea La segunda página En este caso Algo bueno Bastante Bastante bueno Que también tiene Es que si veis Estoy devolviendo Las respuestas Oye Una cosa Que no me he enterado yo ¿Por qué le pasas ahí Del campo título Y contenido? Para buscar O sea Eso lo que hace Es te permite buscar Son campos de búsqueda Tú si haces Q Solo para Solo para búsquedas ¿Y para ordenar eso? Solo para búsquedas Por lo que sea De la base de datos Claro O sea Para ordenar Por ejemplo Si yo hago Sort Un campo que no existe Me dice El campo no existe ¿Sabes? Lo mismo como la relación Si yo le digo Dame los usuarios No tiene usuario Es usuario Me dice que la relación No existe Obviamente Aquí me responde así Pero si yo lo hago aquí Me responde Me responde Me responde con el error En jason En jason Aquí Me dice la relación Esa no existe Y también tiene Lo que estaba explicando También tiene algo Bastante bueno Que aquí veis Que estamos devolviendo La respuesta O sea Ya la respuesta montada Con todos los artículos Filtrados y tal Pero y si yo quiero Después de lo que me filtre todo Quiero hacer otro filtro Te devuelve Lo que es la El builder Es la Digamos La cosa A ver si me sale Eloquent Digamos Va filtrando Por los where O lo que tú le vayas pasando Pues te devuelve Un objeto builder Tú puedes seguir filtrando Por ejemplo Si hacemos where Id Sea igual a 1 Y que me dé El primer artículo Una vez accedamos Vale Me da el primer artículo O sea tú después De hacer la petición esta Y de procesar todos los datos La librería Tú puedes seguir extendiéndola Como tú quieras Ya sea aquí O también le puedes pasar El modelo filtrado O sea en vez de Te paso el modelo post Y tú haces lo que tú quieras Pues le pasas el modelo post Con un where Que sea Dame todos los títulos Con mayor de 50 caracteres Y Y eso es O sea también aquí tenemos El de show Que simplemente Tiene otro método Que O sea Para ser un solo modelo Y le tienes que pasar El segundo parámetro El id Como primer parámetro El modelo Y como segundo el id Y tienes absolutamente Todo lo que tú tienes En la consulta Digamos Del listado Lo tienes aquí Puedes decirte Que te des Nada más que el id Puedes decirte Que te incluya el usuario Puedes decirle también Que de esa relación De usuario Nada más que quiere El email Si veis añade el id Porque lo necesita Internamente Pero O sea Os ha montado Una API Con una línea de código O sea No sé Yo no desarrollo Aplicaciones móviles Pero yo entiendo Que un desarrollador De aplicaciones móviles Tiene En una consulta Que puede meter Dame todos los artículos Ordenados por lo que sea